Procederemos a escuchar los trabajos del Cuerpo de Prensa. Reconozco en este momento al Secretario General Adjunto para Servicios de Gestión de Conferencia para hacer el pase de lista. Cuerpo de Prensa. Cadena Informativa Española. La Cadena Informativa Española se encuentra presente. China's People Network. China's People Network se encuentra presente. Di Journal. Di Journal se encuentra presente. El Bolivariano. 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 El Bolivariano se encuentra presente Emirates Post Emirates Post se encuentra presente India News Network India News Network se encuentra presente Sydney Today Sydney Today se encuentra presente Roma Noticier Roma Noticier se encuentra presente Con ocho medios de comunicación presente nos encontramos con cuero suficiente para continuar con este proceso Les doy la palabra nuevamente a la Vicepresidenta del Comité General Ana Karen Evia Gracias Invitamos a la Vicepresidenta del Cuerpo de Prensa Chanel Oyer a compartirnos un breve informe del trabajo realizado Esperemos un momento por favor ¿El micrófono está apagado? ¿Quién puede ayudarnos a abrir el micrófono? ¿Puedo irse al pódium? Por favor ¿Puedo irse al pódium? Silvia Oyer Uno, dos Sí El dinamismo, la creatividad y la excelencia quedaron impregnadas en cada trabajo elaborado por el cuerpo de prensa en esta edición de Nimulac 2019 Este año trabajamos uno de los temas más retadores y que nos compete a todos, el cambio climático donde cada medio de comunicación tuvo la oportunidad de desarrollar una campaña de comunicación en la que decenas de jóvenes crearon conciencia sobre la latente amenaza que los efectos adversos del cambio climático generan en sus comunidades y que con pequeñas acciones y en nuestro entorno podemos disminuir el impacto del mismo. Contamos con la participación de nueve medios de comunicación quienes en la primera sesión de trabajo presentaron los detalles y conceptos de sus campañas de concienciación. El empeño, esfuerzo y dedicación fueron visibles en campañas como Hashtag Basura Challenge, Hashtag Comienza Por Ti y Hashtag Plantemos el Futuro, donde las evidencias de las iniciativas demostraron que la labor del cuerpo de prensa no fue solamente en la ciudad de Nueva York, sino que impactaron en gran manera a comunidades de sus alrededores. Este año contamos con la novedad de la participación en la comisión de dos expertas en periodismo y comunicaciones, Mariana Castro y Gabriela Ramírez, quienes desarrollaron una capacitación especial, quienes desarrollaron una capacitación especial por parte del Centro de Informaciones de las Naciones Unidas para México, Cuba y la República Dominicana, enfocada en periodismo responsable y digital, con el propósito de alinear conceptos relevantes y útiles para todos los medios para que inmediatamente los medios de comunicación logren poner dichos conocimientos en práctica a través de retos como cobertura a las múltiples sesiones de emergencia, ruedas de prensa a invitados especiales. Podemos mencionar al alto representante de modelos de Naciones Unidas, el señor Brendan Barma, la representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Chile, la ministra Yolanda Martínez y el decano de la Escuela de Relaciones Internacionales en Seton Hall University, el Dr. Andrea Bartoli. De igual manera, realizaron entrevistas que buscaban mostrar las impactantes historias, los sueños y anhelos esperanzadores detrás de cada delegado, cada voluntario y directivos de ANUR y Global Mooners. Finalmente, todos los medios de comunicación se unieron para elaborar un video final solicitado por el SINU. El mismo será entregado y publicado por la página oficial de modelos de Naciones Unidas. Gracias. 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 Gracias.